Que mi alegría proviene de ti, solo a tu lado puedo sonreír Se esfumó mi llanto cuando viví a ti Que disipaste todo mi dolor, tu mi calmante y pasilla de amor Tú lo llenas todo en mi corazón Descubrí que soy en ti Tu voz, mi amor, tú eres mi padre, tu hijo soy Tu río de amor, se llevó las penas de mi corazón Que ya no importa mi vida de ayer, yo dejo todo para conocer Más que al padre y al hijo, dueño de mi ser Antes vivía en la oscuridad y no veía con la claridad Yo era ciego y ahora mis ojos pueden ver Descubrí que soy en ti Descubrí tu voz, yo la escuché, me habló, y me dijo que Que tú eres mi padre, tu hijo soy Tu río se llenó de amor, se llevó las penas de mi corazón Descubrí tu voz, descubrí quien soy Cuando me llamaste, mi vida alumbraste, y me rescataste Y almo vivo yo, ahora vive el hijo, y yo lo he conocido Tu voz, tu voz, yo la escuché, me habló, y me dijo que Que tú eres mi padre, y que tu hijo soy Tu río, me llenó, de amor, se llevó las penas de mi corazón Tu voz, yo la escuché, me habló, y me dijo que Que tú eres mi padre, y que tu hijo soy Tu río, me llenó, de amor, se llevó las penas de mi corazón Porque no vine antes, pero ahora sé Que tú eres mi padre, y que tu hijo soy Yo espero el día alegre cuando Cristo volverá Pues vendrá al mundo pronto y nos arrebatará Oh, qué gozo este pensamiento a mi alma da El que Cristo venga al mundo otra vez Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez Le veremos en las nubes con los ángeles de luz Cuando Cristo venga al mundo otra vez La venida de Jesús será el remedio del dolor Que aflige siempre a este pobre mundo pecador Toda lágrima se enjugará por nuestro Salvador Cuando Cristo venga al mundo otra vez Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez Si Jesús vendrá al mundo otra vez Le veremos en las nubes con los ángeles de luz Cuando Cristo venga al mundo otra vez Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez Le veremos en las nubes con los ángeles de luz Cuando Cristo venga al mundo otra vez El pecado, pena y muerte en este mundo El pecado, pena y muerte en este mundo cesarán Mártires y santos con Jesús por siempre reinarán Cada alma gozará de paz perfecta sin afán Cuando Cristo venga al mundo otra vez Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez Le veremos en las nubes con los ángeles de luz Cuando Cristo venga al mundo otra vez Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez Si Jesús vendrá al mundo otra vez Le veremos en las nubes con los ángeles de luz Cuando Cristo venga al mundo otra vez Cuando Cristo venga al mundo otra vez Cuando Cristo venga al mundo otra vez Cuán amor tan grande aquel que vi en la cruz Donde fue sacrificado mi Jesús Con su sangre mis pecados el borró Con sus llagas mis heridas el sanó Aunque lejos como oveja me aparté Dios cargó todo el pecado sobre Él A su gracia nada puede comparar Yo era muerto y Cristo tomó mi lugar Oh Cristo Siendo igual a Dios Jesús no se aferró De su gloria y su poder se despojó Fue herido a causa de mi rebelión Dios su vida y medio eterna salvación Aquel servo fiel sufrió hasta el final Y ahora Dios le ha dado nombre sin igual Toda lengua Jesús confesará Toda rodilla a sus pies se doblará A Cristo El Señor a lo profundo descendió Los secretos en la cruz de la cruz Los secretos en mi contra el clavo El poder de la cruz 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 De Cristo me dio libertad Por sus llagas ahora tengo sanidad En Cristo Gloria a Cristo En el rey Ha vencido Ya la muerte ha perdido su poder El pecado no me puede retener Oh sepultro dime que tú vas a hacer Si ahora en Cristo todo está bajo sus pies El Señor al tercer día resucitó Dios el Padre hasta lo sumo lo exaltó No lo busques en la plunda ya no está Cristo reina con poder y autoridad Mi Cristo Aleluya Gloria a Cristo En la cruz En la cruz En la cruz En la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue allí por fe Doví a Jesús Y siempre feliz con Él seré No hay otro lugar Donde quiera estar Más que en tu presencia Más que en tu presencia No lo hay A qué comparar Tu santo lugar Me llena tu esencia Y es por eso que hoy vengo a postrarme Me deleito mi Dios encantarte Solo en ti mi alma se satisface Y en nadie más Todo lo que anhelo en ti Lo encuentro Todos mis deseos en ti Son hechos para mí Tú eres vivir No quiero nada Que no venga de ti Todo mi sustento en ti Lo encuentro Todo lo que sueño en ti Es hecho No imagino nada sin ti Estoy completo Solo en ti Eres Más dulce que miel Endulzas mi sed Sanándolo todo Y es que tú Calmaste mi sed El día que probé De tu agua eterna De ti nunca me alejaría De ti nunca me alejaría Eres quien da sentido a mis días Solo en ti hay palabras de vida Y en nadie más Todo lo que anhelo en ti Todo lo que anhelo en ti Lo encuentro Todos mis deseos en ti Son hechos para mí Tú eres vivir No quiero nada Que no venga de ti Todo mi sustento en ti Todo mi sustento en ti Lo encuentro Todo lo que sueño en ti Es hecho No imagino nada sin ti Estoy completo Solo en ti Si gano el mundo Si gano el mundo Sin ti no tengo nada Conquistar todo Y donde queda mi alma Buscar el oro Y al fin todo se acaba Todo lo que anhelo está en ti Señor en ti No hay No hay No hay No hay Todo lo que anhelo en ti Lo encuentro, todos mis deseos en ti Son hechos para mí, tú eres vivir No quiero nada que no venga de ti Todo mi sustento en ti Todo lo que sueño en ti No imagino nada sin ti Estoy completo solo en ti Ya ves Todo puede cambiar En un de repente Todo era normal Y ahora es tan diferente Ves que no hay seguridad En nada en la vida Que hoy todo está bien Quizás no al otro día Pero hay alguien en el cielo Quien habla y calla el viento Él me sostendrá Pues yo vivo por fe Y no por lo que esté pasando Hay un padre que me ama tanto así Lo sé muy bien Que yo vivo por fe Y aunque el mundo se esté cayendo Hay un plan ya preparado para mí Lo esperaré y lo veré Y sé Que aflicciones tendré Más vivo confiado Pues el hijo venció Me sostiene su mano Y sé Que las pruebas no son Para destruirme Para hacerme crecer Y más fuerte sangre Pues tengo Promesas que me guardan Me ha dado su palabra Y se cumplirá Yo vivo por fe Y no por lo que esté pasando Hay un padre que me ama tanto así Lo sé muy bien Que yo vivo por fe Y aunque el mundo se esté cayendo Hay un plan ya preparado para mí Lo esperaré y lo veré Y aunque sea tarde Se cumplirá Y mis ojos lo verán Y lo podré contar A los que vienen Que Dios es Él Que en Él pueden creer Y yo vivo por fe Y no por lo que esté pasando Hay un padre que me ama tanto así Lo sé muy bien Que yo vivo por fe Y aunque el mundo se echa a pedazos Hay un plan ya preparado para mí Lo esperaré Y lo veré Lo veré Yo vivo por fe Y yo vivo por fe Grande eres Dios, digno de alabar, soy en la creación, a una voz cantar. Que eres santo y poderoso, tú eres digno, te adoraré, que eres alto, Dios grandioso, y eternamente tú eres el rey. Cantan todas las naciones, exaltan tu nombre, solo tú eres grande, grande, haga, nos confesaremos y nos postraremos, solo a ti Jesús, Rey y Señor. Grande eres Dios, digno de alabar, se oye la creación, a una voz cantar. Que eres santo y poderoso, tú eres digno, te adoraré, que eres alto, Dios grandioso, y eternamente tú eres el rey. Cantan todas las naciones, exaltan tu nombre, solo tú eres grande, grande, haga, nos confesaremos y nos postraremos, solo a ti Jesús, Rey y Señor. Cantan todas las naciones, exaltan tu nombre, solo tú eres grande, grande, haga, nos confesaremos y nos postraremos, solo a ti Jesús, Rey y Señor. Cantan todas las naciones, exaltan tu nombre, solo tú eres grande, grande, haga, nos confesaremos y nos postraremos, solo a ti Jesús, Rey y Señor. Cantan todas las naciones, exaltan tu nombre, solo a ti Jesús, Rey y Señor. Grande, grande, grande. Grande, grande, tu poder incomparable, tu grande es inmensurable, solo tú eres grande, 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 grande. Existe el mar y las estrellas, el cielo en tu presencia temblan, mi Dios, solo tú eres grande, grande. Nuestro Dios es grande, grande, tu poder incomparable, tu grande es inmensurable, Incomparable, solo tú eres grande, grande, grande. Grande, grande, grande. Existe el mar y las estrellas, en tu presencia temblan, mi Dios, solo tú eres grande, grande. Grande. Oh, 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 oh. No, no. No, no. Porque a tus planes nadie le hace frente. Se podrá caer el mundo entero, más en tus manos está mi vida. No, no me dejarás caer en el mar que se levanta cuando el mundo no va bien. Yo sé que no, no me dejarás. Si viene tormenta, tú la calmas. Tú mi paz, mi Dios, el que me guarda. Ay, el dueño de mi esperanza, a ti entrego toda mi confianza, porque sé quién eres, fiel a tu palabra. Se podrá caer el mundo entero, más en tus manos está mi vida. No, no me dejarás caer en el mar que se levanta cuando el mundo no va bien. Yo sé que no, no me dejarás. Si viene tormenta, tú la calmas. Tú mi paz, mi Dios, el que me guarda. Diré yo a Jehová, tú eres mi esperanza, mi castillo fuerte. Y yo sé en quien confío, pues bajo tu sombra estoy protegido. Si yo lo sé, que tú no me sueltas, que tú no me dejas. No, no me dejarás caer en el mar que se levanta cuando el mundo no va bien. Yo sé que no, no me dejarás. Si viene tormenta, tú la calmas. Tú mi paz, mi Dios, el que me guarda. No, no me dejarás caer en el mar que se levanta cuando el mundo no va bien. Puedo sonreír, aunque en el camino tenga que sufrir. Voy cantando así, apagando el temor dentro de mí. Muchas veces he querido abandonar, pero vuelvo a escuchar tu voz hablar. Que me dice que me esfuerce un poco más, que ya lo mejor está por llegar. Que vas a llegar, vas a conquistar, lo que Dios te dijo y te lo va a entregar. Que vas a llegar, vas a conquistar, lo que te propones cariño vas a lograr Dios contigo. Ya lo comprendí. Lo mejor has preparado para mí. Pero el desierto tengo que cruzar, donde pisen hoy mis pies míos serán. Sigo caminando y no miro atrás, que ya lo mejor está por llegar. Que vas a llegar, vas a conquistar, lo que Dios te dijo y te lo va a entregar. Que vas a llegar, que vas a conquistar, lo que te propones cariño vas a lograr. Si tropiezas en la vida, vuelve a levantar, que hay una salida, va a recuperar. Recoge tu lecho y vuelve a empezar. Si te golpea la vida, sacale los guantes, da con la derecha, tú vas para adelante. Que vuelve a comenzar, no mires atrás. Que vas a llegar, vas a conquistar, lo que Dios te dijo y te lo va a entregar. Que vas a llegar, vas a conquistar, lo que te propones cariño vas a lograr. Que vas a lograr, Dios contigo. Señor, en ti puedo confiar, he visto tu fidelidad. Al escucharte hablar, se va la tempestad. En tu palabra hay poder, tu reino siempre buscaré. Y todo sanará, el mar se callará. Cuando ande por las aguas, no naufragaré. Cuando ande por los ríos, no me hundiré. En ti confiaré, mi Dios no temeré. A tus promesas eres fiel. Sé que a tu tiempo las veré. Y no desmayaré, mis manos alzaré. Y aún en las noches cantaré, que alabaré al amanecer. En tu nombre hay poder, yo lo declararé. Cuando ande por las aguas, no naufragaré. Cuando ande por los ríos, no me hundiré. En ti confiaré, en ti confiaré. Mi Dios no temeré. Cuando ande por el fuego, no me quemaré. En frente del gigante, victoria cantaré. En ti confiaré, en ti confiaré. En ti confiaré, mi Dios no temeré. Detrás y delante, tú me rodeaste. No hay sombra, no hay valle. Que no me alcances y yo no temeré. Si yo no temeré, cuando ande por las aguas. Detrás y delante, tú me rodeaste. No hay sombra, no hay valle. Que no me alcances y yo no temeré. Si yo no temeré. Cuando ande por las aguas, no naufragaré. Cuando ande por los ríos, no me hundiré. En ti confiaré, mi Dios no temeré. Cuando ande por el fuego, no me quemaré. En frente del gigante, victoria cantaré. En ti confiaré, mi Dios no temeré. En ti confiaré, mi Dios no temeré. En ti confiaré, mi Dios no temeré. No hay montaña tan alta, que no pueda escalar. No hay lugar tan distante que no pueda cruzar Voy por la recompensa, sé que me costará Y aun si pierdo las fuerzas, me vuelvo a levantar Porque al que cree, todo le es posible Al que cree, todo lo resiste Al que tiene fe, será indetenible Porque al que cree, todo le es posible Al que cree, solo al que cree No hay muralla tan fuerte, que no pueda caer Lo más duro del camino, un premio mayor tendré Porque al que cree, todo le es posible Al que cree, todo lo resiste Al que tiene fe, será indetenible Porque al que cree, todo le es posible Al que cree, solo al que cree Que subo la montaña más alta Que cruzaré hasta el otro lado Aunque me encuentre con la muralla Hasta que caiga sigo cantando Hasta que caiga sigo cantando Y no me importa lo que digan de mí No me importa por qué voy a llegar No me importa que se rían de mí Pues lo sé, llegaré hasta el final Y no me importa lo que digan de mí No me importa por qué voy a llegar No me importa que se rían de mí Pues lo sé, llegaré hasta el final Al que cree, todo le es posible Al que cree, todo lo resiste Al que tiene fe, será indetenible Porque al que cree, todo le es posible Al que cree Llega la mañana Gracias doy por un día más Algo bueno espera De los brazos de mi papá Vida De los brazos de mi papá Vida Gracias doy por un día más Bendice mis manos Bendice mis manos Las dispongo a tu voluntad Y al pasar las horas Agradecimiento a papá Vida Agradecimiento a papá Vida Me dispongo a tu voluntad Pan de cada día Pan de cada día TambiénALD traer que con alegría a la mesa puedan comer vida, a la mesa puedan comer vida, para los míos pueda traer. Respiro tu risa, muestra de tu fidelidad, viento que acaricia, me dan ganas para adorar. Vida, me dan ganas para adorar. Vida, muestra de tu fidelidad. La vida que das tu aliento de paz, la vida que das provees el pan, la vida que das tu aliento de paz, la vida que das provees el pan. Que nada soy sin tu aliento, padre, mas yo te tengo adentro, muy adentro. La vida que das tu aliento de paz, la vida que das provees el pan, la vida que das tu aliento de paz, la vida que das grande es tu fidelidad. Mujer, lo que portas en tu vientre, es tan puro e inocente, oh mujer, tan dichosa entre la gente, tu eres un canal de vida a todo ser. Mujer, con tu don inigualable, haces que la vida vuelva a florecer. Llenas todo el universo, de esperanza y grandes sueños tú. Quizás fue un plan de vida que das tu aliento de paz, la vida que das tu aliento de paz, la vida que das tu aliento de paz, la vida que das tu aliento. Quizás, al de otra forma pudo ser. Quizás, por amor o por un desespero, pero eso no cambie que viene del cielo. Verás, grandes flores hay con él, está escrito en un papel Mujer, lo que portas es valioso, solo espera ver sus ojos Mujer, tanto grande y poderoso, la criatura que ahora es parte de tu ser Lo que portas es sagrado, desde arriba enviado Mujer, lo que tú estás cultivando, nunca debes desfaltarlo tú Y sientes que alguien patea por dentro, está emocionado porque está creciendo Y tú, recipiente de su ser Y escucha su corazacito natiente, tú eres asilo, tú eres un templo Y hay, grandes planos para él, porque Dios le quiso hacer Quizás te dé pena que diga la gente, que pide la piedra que es inocente Porque nadie te puede juzgar Verás que tu ayuda ya viene del cielo Que Dios proveerá más que tus deseos Lo hará, si puedes confiar en él Quizás tu ayuda será un presidente O alguien que impacte la vida de él Quizás lo mejor estás por ver Y aunque haya días que todo te duela También hay sonrisas que a por ti esperan Porque es un maravilloso ser Lo que Dios hizo de él Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Lo que Dios hizo de él Oh, 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 oh El oído se hizo poder